Sí, es una indignación constante y estamos constantemente todos tratando siempre de ver lo que estamos, como que vivimos en las redes sociales buscando la noticia que todos queremos ver en el momento. Y, mira, paciencia hemos tenido muchísimas, han pasado muchísimos años. Y no han dejado de luchar, porque ustedes se han mantenido. No hemos dejado de luchar, pero gracias a Dios en este momento se siente, y lo siento yo, y lo sentimos muchos venezolanos, y espero que sea de verdad Venezuela entera y el mundo, porque gracias a Dios ahora tenemos el apoyo internacional, estamos viendo la luz al final del túnel, estamos llegando, se siente, lo estamos viviendo, y sí, me imagino que las cosas no van a suceder como quisiéramos, quizás puede tardar un tiempo, espero que sea muy corto, y que nuestro país de verdad logra la libertad. Yo siento que ya somos libres, simplemente falta que... verlo ahí, que sí.